Deja de culparte, responsabilízate, deja de quejarte, crea opciones, deja de verlo todo imposible, crea posibilidades, deja de separar la vida, juzgándola, como el bien y el mal. Y recuerda que si todo es uno, que si la divinidad es unidad, eso que llamas mal también es la divinidad, aunque te pese. Así que ve dentro de ti a ver en dónde tú separas lo divino de lo humano, el ego de la esencia, papá de mamá, la espiritualidad de la materia, el bien del mal. Resuélvete y resolverás el mundo, tu mundo primero y el colectivo a través de la información que todos recibiremos, cada vez que alguno de nosotros se atreve a enfrentarse a sus propios demonios. Porque si algo significa diábolo, es separación. Así que todo aquello que separas de ti, lo conviertes en diabólico. Deja de separarte de la vida, deja de ver enemigos fuera de ti. Empieza a reconocer en dónde tú estás creando eso, reprograma tu cuerpo, tus memorias, tus células, tu vida. Y resplandece. Porque tú mereces todo eso. Porque mereces ser la mejor versión de ti mismo aquí en la Tierra. Porque todos merecemos que tú seas la mejor versión de ti mismo aquí en la Tierra. Y porque el planeta merece lo mejor de ti aquí en la Tierra. Cuando tú te limpias, limpias al planeta. Cuando tú te ensucias. Cuando no te responsabilizas de toda la mierda que llevas dentro. Solo creas suciedad ahí a donde vas. Por muy buenas intenciones que tengas. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres.